Si quieres crecer en YouTube, si quieres crecer en Facebook, si quieres crecer en TikTok, si quieres crecer en Instagram y quieres mejorar tus finanzas, lo primero que debes hacer ya de una es olvidarte de la monetización. Así como se escucha. Ey, pero no te ataques, tranquilo, tranquilo, take it easy. Ya te voy a explicar, vamos a la intro y te explico. Bienvenidos a Música y Negocios. Y sí, así como lo escuchas, suena controversial, suena bastante clickbait, pero no, no es clickbait. La verdad es que si quieres crecer en estas plataformas y crecer de manera exponencial, debes concentrarte primero en olvidarte de la monetización. Olvídate de eso, olvídate porque de verdad que te vas a frustrar. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se te ocurre? ¿Guay? ¿De qué me estás hablando? Sencillo. Simplemente es parte de este punto. Para empezar en YouTube necesitas 4.000 horas de reproducción y 1.000 suscriptores. Y si tú eres una persona que va a empezar un canal desde cero, la verdad te vas a frustrar. Lo mismo te va a pasar con Facebook, lo mismo te va a pasar con TikTok y con Instagram. Estas plataformas tenemos que sacarle provecho de otra manera. Mira, ahora te voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Tranquilo. Por eso te decía, no te alarmes que yo te voy a dar el consejo millonario. Así como lo ves, consejo millonario. Papá, mira, es fácil. En esto lo que tenemos que hacer nosotros es concentrarnos en crecer nuestra comunidad. Nosotros lo que tenemos que enfocarnos es en hacer crecer nuestra comunidad. Te pongo un ejemplo claro. Por ejemplo, este canal de YouTube, donde estás viéndome ahora mismo, es un canal que no tiene muchos suscriptores. Y este video que ves aquí, te va a salir aquí, lo hice hace 3 años. Y ese video apenas tiene 10.000 reproducciones, si acaso, a fecha de hoy de que tú estás viendo este video. Mi canal de YouTube tiene 440 suscriptores a día de hoy que estoy grabando. ¿Y cuál es el problema? Ese video que te acabo de mostrar, que yo sé que muchos lo han visto, ha generado un impacto increíble y me ha monetizado de una manera genial. Le he sacado una rentabilidad altísima a ese video. Pero, ¿por qué? Si mi canal todavía no monetiza, no tengo las horas de reproducción, ni siquiera completo las horas de reproducción. No completo los suscriptores, no tengo ni los 4.000 ni los 1.000. Tengo 440 suscriptores y si acaso llegaré a 1.000 horas de reproducción y eso. La verdad es que mi mente no está enfocada en estar buscando la monetización. ¿Por qué? Porque yo estoy enfocado en la comunidad. En la comunidad. Yo presto un servicio y eso es lo que ustedes y todos nosotros nos tenemos que enfocar en tratar de fidelizar los clientes que tenemos en nuestra comunidad. ¿Cuál es la comunidad? Nuestros seguidores, nuestros suscriptores, los seguidores de Instagram, los seguidores de TikTok, los suscriptores de YouTube, los suscriptores de Facebook. A eso es lo que hay que enfocarnos, en darles el mejor contenido y ofrecerles nuestros servicios. Porque de esta manera, si tenemos 100 personas que nos sigan, que 10 nos compren un producto que vendemos a 20 dólares, a 30 dólares, a 50 dólares, a 1.000 dólares, al precio que tú quieras. Tú le pones precio a tu trabajo y a tu servicio y a tu producto. Lo vas a monetizar, papá, lo vas a monetizar. Así de simple. No tienes que estar esperando a que Facebook te monetice el canal y te llegue un cheque. Sí, que cuando llega, obvio, total, no te voy a decir que no es importante. Claro que es importante, pero no tiene que ser lo primordial. No puede ser lo primordial. ¿Por qué? Porque si no lo que te vas a frustrar, te vas a frustrar. Completar 4.000 horas de reproducción, completar 1.000 suscriptores, no es fácil para nadie. Para nadie es fácil. Que pueda que tengas gente que tiene la suerte y hace un video, se hizo viral. Cool, chévere, sexy. Pero, el que no puede, no puede. ¿Y qué te hay que hacer? Jugar con las cosas que tenemos. Así hago yo. Te hablo claro y te la tiro plena. Cuando tú te enfocas en tu comunidad, papá, la lograste. La lograste y tú mismo me vas a escribir y me vas a decir, brother, que es genial. Increíble. Increíble. Es que es la única manera que tenemos para crecer. Si nosotros queremos mejorar nuestras finanzas y las personas que nos dedicamos al entretenimiento, al arte, a la música, a lo que sea, tenemos que dedicarnos y enfocarnos en nuestra comunidad. Por eso también es que hay tanta gente haciendo el ridículo en redes sociales. Porque simplemente están enfocados. Tengo que crecer como sea y tengo que buscar las 1.000 horas de reproducción y tengo que buscar las cantidades de seguidores que necesito en TikTok para que TikTok me monetice la cuenta o para que Instagram también me monetice o para que Facebook me monetice y me paguen. No, no, no. Eso está mal. Eso está mal. Y por eso vemos tanta gente haciendo el ridículo en redes sociales. Porque incluso hasta para hacer el ridículo hay que tener talento. No todos podemos hacer eso. El cliente que te compra una vez y queda satisfecho con tu producto, vuelve y te compra. Vuelve y te compra. Vuelve y te compra y te recomienda. Y eso es una bola de nieve y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Así que ya sabes, olvídate de la monetización. Olvídate de ese cuento, de estar persiguiendo horas de reproducción y persiguiendo suscriptores. No, enfócate en la comunidad que todo eso te va a hacer crecer. Cuando tú te enfocas en tu gente, te enfocas en tus seguidores y en tus clientes, sobre todo que son los más importantes, tus clientes, les prestas un buen servicio, les vendes un buen producto, ellos mismos te van a recomendar y van a hacer que esto crezca. Ponte las pilas, dale para adelante. Me cuentas cómo te va. Bienvenidos a Música y Negocios. Te saluda Wyshark. Suscríbete al canal, déjame un buen like, cualquier comentario te lo recibo abajo. Muchas gracias. Bye.